Música Yo quiero aventar mentiros Con el negro, con el ronco y con el ruido En este corral yo mando Los de verdad, oh Dios mío Música Porque sean de gente Van a creer Que yo me espanto De un bonito Música Mi padre fuera corriente Y mi padre Fue suicido Música Ay, con la sangre caliente No se la puedo apagar Hasta Muy triste la gente Saben Que voy a pelear El negro, el ronco y el río Me la tienes Que pagar Música 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 y ayer fue el día primero. Cuando el sol vaya bajando, van a abrirse cuando vayamos cantos de amor. Cuando caiga la noche, Dios los estará juzgando. Traigo la sangre caliente.